Todo lo que está contento soy, cante hoy, cante yo Todo lo que está contento soy, todo se ve cantar Todo lo que se respira con fe, cante hoy, cante yo Todo lo que se respira con fe, todo se le canta Cristo viene ya, viene ya, viene ya Cristo viene ya a su iglesia levantar Todo lo que está contento soy, cante hoy, cante yo Todo lo que está contento soy, todo se ve cantar Todo lo que se respira con fe, cante hoy, cante hoy Todo lo que se respira con fe, todo se le canta Cristo viene ya, viene ya, viene ya Cristo viene ya a su iglesia levantar Cristo viene ya, viene ya, viene ya Cristo viene ya, viene ya, viene ya Cristo viene ya, así le se levanta Jesús,? Quina contento? len 4 Gracias por ver el video.